Para empezar ese proceso de empalme, que como lo dije a lo largo de la campaña, tiene dos prioridades muy concretas. La primera, instalar la comisión de vigilancia del proceso de licitación de la primera línea del Metro Bogotá. La segunda, empezar el proceso de coordinación y empalme con el resto de las entidades de la alcaldía. La tercera, empezar un diálogo con el señor presidente de la República, a quien le agradezco su llamada muy generosa el día de ayer, su felicitación y su manifestación de que cuente con él y con el concurso del Gobierno Nacional para sacar adelante el programa de gobierno que le propusimos a Bogotá. La tercera prioridad debe ser, y quisiera que fuera, empezar desde ya un proceso de empalme con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía de la Ciudad, porque tenemos esa gran prioridad, la de devolverle a los bogotanos no solamente la seguridad y la tranquilidad, sino también la de reducir la impunidad. Y eso no solo lo vamos a hacer con justicia. Así que todo el proceso con el sector de seguridad, justicia, de nuestra parte, llevaremos la cultura ciudadana, componente nuestro. Así que esa será mi tercera prioridad en este proceso de empalme que empieza hoy mismo. Y la cuarta, empezaré más que un proceso de empalme, proceso de instalar la comisión, o buscar más bien, buscar a los miembros, a los colombianos y colombianas que nos ayuden en la misión de sabios por la educación que propusimos en nuestro programa y con la cual vamos a crear, a llegar con una de nuestras principales prioridades, que es crear la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior, para devolverle a los jóvenes de Bogotá el derecho a educarse con calidad, de manera gratuita y sin ICETEX. Yo diría que a lo largo de esta semana, sin duda, van a surgir muchos temas, pero esos son nuestros cuatro temas prioritarios, reunirnos con el señor alcalde y empezar la instalación de la comisión de vigilancia del metro, reunirnos con el señor presidente de la república y ver el proceso de empalme que los temas de Bogotá requieren con el gobierno nacional, con el sector justicia y de seguridad, y con lo que será la misión de sabios de Bogotá para la educación y para la creación de la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior. Por esas cuatro tareas muy puntuales vamos a empezar nuestra tarea del día de hoy, reiterarle a todos los bogotanos y bogotanas que estoy profundamente conmovida y agradecida por su voto de confianza, que ayer demostramos que unidos no solamente podemos ganar, sino cambiar la historia, y que, como lo dije ayer, hoy Bogotá no amanece ni dividida, ni herida, ni polarizada, por el contrario, amanece esperanzada, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que el nuestro será un gobierno como debe ser y una alcaldía como debe ser para la ciudadanía y para todos los ciudadanos y colombianos de esta ciudad-región, porque Bogotá debe integrarse con generosidad a la región. Sé que cursa en este momento en el Congreso de la República una iniciativa de toda la bancada de Bogotá, de los diferentes partidos, para conformar institucionalmente esta ciudad-región, y espero que esa iniciativa avance y que podamos dialogar con toda la bancada de Bogotá, de Cundinamarca, del Congreso, será uno de los temas que aborde con el señor presidente y el gobierno nacional, para que saquemos esa ciudad-región adelante, porque es una necesidad, Bogotá no tiene fronteras, Bogotá lo que tiene es 9.2 millones de colombianos que compartimos este espacio ambiental, este espacio territorial, las mismas necesidades y desafíos de seguridad, de justicia, de movilidad, de servicios sociales, de manera que añadiría esa como una quinta prioridad que tenemos que empezar a abordar desde el día de hoy, y eso será sobre todo en el Congreso de la República, donde está haciendo trámite ese acto legislativo y esos proyectos de ley. De manera que así arranca mi día hoy, con estas cinco tareas, con mucha emoción y con mucha gratitud. Gracias.